La Junta Local de Vox Montilla está organizada y este fin de semana ha protagonizado el primer acto público en este municipio, después de que la opción política consiguiera el respaldo de casi 700 montillanos en las pasadas elecciones al Parlamento Andaluz. Se trata del primer acto de una campaña informativa con la que Vox pretende dar a conocer las 100 propuestas de esta opción política para las próximas elecciones generales. El máximo reto, ha dicho la Junta Local, es duplicar o triplicar el número de votos en esta cita con las urnas. Así lo ha puesto de manifiesto el coordinador de la Junta Local de Vox Montilla, José Ramón Márquez. Hay automáticamente 700 votos y queremos que esto se duplique o se triplique. Tenemos que luchar por ello. Sabemos que hay mucho voto oculto todavía, sabemos que hay mucha gente que no está dispuesta ahora mismo a dar la cara, sabemos que poco a poco van ahí automáticamente conociendo nuestras propuestas y una vez que conozcan la propuesta que opine. Nosotros queremos que la gente sepa lo que proponemos, no lo que los medios dicen que proponemos, pero hay mucho apoyo, hay mucha gente que ya está colaborando uno de una manera, otro de otra y notamos que la gente la verdad es que está contenta. En esta actividad pública se ha presentado la nueva Junta Local de Vox Montilla que ya cuenta con un organigrama interno para trabajar en la defensa de los ideales de esta nueva opción política que ha irrumpido con fuerza en el Parlamento andaluz y que espera reforzar los resultados en las elecciones generales. La Junta de Montilla ha confirmado al margen de estas citas electorales que está trabajando de forma decidida en la presentación de una candidatura para alcanzar la Alcaldía del Ayuntamiento de Montilla a partir del próximo 26 de mayo. El coordinador confirma que las listas están en proceso de preparación y que el próximo paso es reunirse con colectivos, asociaciones y otros agentes de Montilla para incluir las propuestas vecinales en la candidatura de las elecciones municipales. Empezamos con ello, empezamos a trabajar para las municipales y se han anticipado las nacionales, pero el objetivo era eso, las municipales. Evidentemente Vox tiene 100 propuestas a nivel nacional, lo mismo que opinamos Vox Montilla en Córdoba, opina Vox en Puente de Humela Coruña o opina en San Juan de Espí en Barcelona. O sea, nosotros decimos exactamente igual en cualquier territorio, en cualquier zona del territorio nacional. Tenemos que montar lo que es la Junta de Gobierno, los 21 concejales que ponen ahí en la lista, la lista cuesta trabajo, evidentemente se va consiguiendo, pero que automáticamente son más peculiares porque claro, hay que ir hablando también con la ciudadanía, viendo sus demandas, con los colectivos y automáticamente una vez que escuchemos sus demandas le daremos o lo intentaremos dar solución a las mismas. Vox Montilla anuncia por tanto presentación de una nueva candidatura al panorama político de Montilla. De entrada la Junta Local continuará durante las próximas semanas promoviendo este tipo de campañas informativas en la vía pública y a través de redes sociales para trasladar sus propuestas.